¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Bueno, 12 de septiembre, la fecha que ya como cada 9 de la mañana, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una sola audiencia pública, donde se va a discutir el precio del gas en boca de pozo, en transporte y distribución. O sea, toda la cadena del gas se va a discutir en esa audiencia pública. Y el hecho de que la fijen ya para el 12 de septiembre, da la pauta de que probablemente en octubre ya tengamos un nuevo cuadro tarifario. ¿Será el mismo que acaba de bochar la Corte? Bueno, probablemente sea el mismo. Eso, por cierto, está en duda. Por ahora es una especulación, pero el dato es que el 12 de septiembre es la audiencia pública ya para discutir tarifas. Y hay más detalles que han sido publicados hoy en sendas resoluciones del Ministerio de Energía y del ENERGAS. Por ejemplo, lo que ECOGAS, en el caso de Córdoba, lo vamos a poner en el caso de Córdoba, lo que ECOGAS no nos facturó en este periodo de impas, digamos, de incertidumbre, bueno, lo va a tener que hacer, pero en cuatro cuotas mensuales y consecutivas. Atención con ese dato, porque claro, se van a juntar dos facturas. Y si bien la tarifa es la vieja para el usuario residencial, igual van a venir con aumentos del 100, 200, 300%, porque el consumo ha sido mucho más alto. Así que el aumento va a venir igual, aún con factura vieja. Bueno, cuatro cuotas para lo que no se pagó. Asimismo, para el que pagó de más, habrá nota de crédito, como lo decían ustedes, está también reflejado claramente en la resolución que se publica hoy. Y un detalle extra, que hay una confusión allí. Acabamos de hablar con el doctor Luis Rueda, el camarista federal de Córdoba, respecto a si el amparo que presentó oportunamente el doctor Horacio Viqueira respecto a usuarios residenciales y pymes y comercios, tiene el alcance para pymes y comercios, pese a este fallo de la Corte. Nos decía Rueda recién que, a su entender, la Corte está, obviamente, por encima de la Cámara Federal, con lo cual ese amparo original de la Cámara queda desactivado entonces y no rige para pymes y para comercios en Córdoba.